Tiene la peculiaridad de ser más oscura ya. Bienvenido a mi canal, estoy a punto de hacer una cosecha de miel, entonces suscríbete y vamos por ello. Esto será fabuloso amigos, porque hace como una semana estuve revisando y la carga ya estaba muy buena. Hay que cosechar miel. Recién ha parado de llover, nos llegó muchísima lluvia, toda la semana, durante dos semanas luego. Y me imagino que ya han consumido bastante de su miel, de sus reservas. Pero aún así habrá miel acá, ya que hubo una floración fuerte antes. Con paciencia la vamos a abrir. Siempre tenemos que ahumar tranquilamente cuando hay cosechas. Y levantamos la tapa, a ver que podemos ver acá. Sí, se ve ya alguito de miel, bastante luego. Y les voy a mostrar. Esta que está en el centro, les voy a mostrar. Me parece muy lindo. Miren, se observa una carga aceptable. En esta zona, como se puede apreciar, no la estiraron la cera. Quizá puede ser por algún defecto. O porque ya no hay tanta miel, también puede ser. Acá también se observa. No estiraron muy bien. Pero acá en el centro sí hay una buena cantidad ya como para cosechar. De todas formas, la parte cargada está ya operculada y la podemos cosechar. Esto voy a aportar mientras para mostrarle más. Seguimos ahumando. No podemos descuidarnos del ahumador. Del humo, mejor dicho. Porque si no, ellas se van a volver muy defensivas. Y no queremos eso. Wow, esta sí. Esta sí se ve muy linda. Podrán apreciarla ustedes, amigos. Miren, qué fabuloso. Y pesa bastante. Esta se ve más cargada. Y también les quiero mostrar una curiosidad. De que en nuestra zona hay dos tipos de mieles. La primera, la que se cosecha en primavera, es más clarita. Es más claro. Mucho más amarillo. Y el de la segunda temporada. El que es del final de verano. Tiene la peculiaridad de ser más oscura ya. Podrán apreciar. Así de simple vista no se aprecia tan bien. Pero sí es mucho más oscura. Y más atractiva también en los frascos. Excelente. La cosecha se puede hacer de diferentes maneras. Pero yo prefiero sacarlos así bastidor por bastidor. Sacudirlos. Y apartar todo lo que ya están listas para ser cosechadas. Otra de las ventajas acá es que no vamos a llevar tanta cantidad de abejas en nuestra casa. Sacudimos un poquitito. Y la apartamos. Lo correcto sería acá usar algún peine para bajar estas abejas que están. Pero no traje. De hecho que no tengo luego. Nunca se me ocurrió comprarlas. Miren cómo está esto. Hermoso sigue. La sacudimos. Y se va cargando. Se ve hermoso amigos. Miren esto. Esta es la parte más buena de trabajar en la apicultura. Cuando vemos el resultado que tienen estas abejas. Sí que producen miel. Increíble cómo trabajan. Es sorprendente. A mi parecer. Como lo estoy viendo acá. Solo de la primera alza. Vamos a sacar más de. Diría como. 14 a 15 kilos de miel. Solo de esta primera alza. Media alza sería. Y si cargaran más. Como ustedes pueden ver amigos. Algunos panales no están completas. Pero aún así. Hay mucha miel acá. Estas. Se ven más gruesas luego. Qué hermoso todo esto. La sacudimos. Y seguimos. Acá se ve último. En esta sí no hay tan buena carga. O si es que hubo buena carga. Pero ellos ya están comiendo ya. Su reserva. Por el hecho de que llovió muchísimo en mi zona. Aún así voy a sacarlo de acá. Porque. Tengo que llevarlas todas. Así se ve amigos. La primera alza repleta. La vamos a llevar de acá. Y seguimos. Lo que nos sobra. De la alza vacía. Esta que está encima. La vamos a usar. Para continuar con el trabajo. Ahumamos bien así. Y la sacamos. De esta manera. La sacudimos bien. Por supuesto seguimos con el ahumador también. No hay que dejar pasar el humo. Siempre la necesitamos. Vamos cosechando. Sacudimos. Este se observa que está muy buena. Acá sí hay excelente carga. La cosechamos. Esta. Vamos a ver qué tiene. Esta sí está lidianita. Acá casi no hay miel. Son básicamente. Néctares. Entonces la dejamos otra vez. Tenemos que atender esa parte. No queremos llevar. Miel. Que no está en condiciones. De cosechar. Las mieles tienen que estar operculadas. Aunque sea un 80% del bastidor. A ver qué tenemos acá entonces. Esta sí se ve bien. Guau. Miren amigos. Se ve hermoso. Y pesa bastante. Esta la llevamos. Son muy defensivas. Y hoy están muy tranquilas. No sé por qué. Quizás porque. Puede ser que. Porque la lluvia ha parado. No sé. Por qué sé. Guau. Qué lindo se ve. Este bastidor. Una. Hermosura. De la naturaleza. Le tendré que sacar una foto. No hay de otra. Le saqué como 200 fotos. Pero cómo editarlo. Está hermoso. Hay que aprovechar al máximo. Miren. Y luego. Durante. El invierno. No vamos a tener nada de miel. Hay que aprovechar. Esta hermosura. Según veo. Ya no hay nada que cosechar acá. Según se puede apreciar. Las demás. Los demás bastidores. Están vacíos. Miren. Esto está vacío. Ya se comieron todo lo que hay acá. Y estas también. Están vacías. Acá sí hay un poquitito. Pero muy poca ya. Como para cosechar. Entonces le dejamos. Los demás bastidores. Ya las estuvimos viendo. Están vacías. Entonces. Esto. La adecuamos. Bueno. La ajustamos. Como tiene que estar. Y ya la podemos tapar. Y pasamos. A la siguiente colmena. Por supuesto. Ahumamos bien. Antes de taparlo. Y le agradecemos. A esta colmena. Por darnos. Toda esta cantidad de miel. Ya que les comento. Que esto ya es. La segunda cosecha. La segunda vez. Que la vez está sacando. Esta hermosa producción. De la colmena. Fabuloso. Sorprendente. Deslizamos. Y se queda bien ahí. ¡Curete! Por último. Le ponemos lo que es su chapa. Para que se proteja de la lluvia. Y pues sí. Ahora ya podemos avanzar. No hay nada más.